Y efectivamente, un gran abrazo para ustedes de Ptali Cine, aquí con el crack Cristian Espinosa, uno de los mejores jugadores de la liga y obviamente con San José Cuecs tenía números para ser evidentemente considerado MVP. Y pensaríamos que estaríamos en calorcito en Miami, nos estamos poniendo de frío. ¿Cómo vas Cristian? ¿Qué tal las vacaciones? Bien, bien, todo espectacular, aprovechando el tiempo con la familia y ya listo para empezar. Recuperando energías, a ver, pues estamos en un día de medios donde aquí pasan jugadores, te tocó aquí la rifa del tigre de estar en vivo aquí con gol por gol. ¿Cómo se vive esta pretemporada después de lo que hicieron, la campaña anterior, que estuvieron muy muy cerca de pasar de ronda ahí en la tanda de los penales? ¿Cómo es, como le dicen los americanos, el mindset para esta temporada? Yo creo que pasa todo por tratar de redoblar la apuesta e ir por más. Yo creo que entrar a los play-offs tiene que ser la base de acá en adelante. para San José y de ahí en adelante, obviamente, pensar en seguir llegando cada vez más lejos en los play-offs y pelear siempre por los títulos, que es lo que todos queremos. ¿Qué crees que les faltó para dar ese brinquito? Digo, quitando que llegaron a la tanda de penales que de por sí, o sea, la manera como entraron a un punto de diferencia para el play-in. ¿Qué crees que les faltó para que puedan dar ese escalón? Yo creo que en cierto punto de la temporada nos empezó a jugar un poco en contra de esa ansiedad, por querer clasificar a los play-offs. Yo creo que fue algo que sí nos afectó como equipo, algo en lo que obviamente tenemos que mejorar un montón. Bueno, tuvimos la verdad bastante lesionados, el año pasado éramos un plantel corto y obviamente que contra todo eso a veces uno tiene que ir luchando, adaptándose y tratamos siempre de hacerlo de la mejor manera. Así que este año ojalá que todos juntos las cosas se puedan alinear y poder hacer una gran campaña de nuevo. ¿Cómo sería un 2024 exitoso para Cristian Espinosa? Uy, yo creo que coronándolo con un título. Para mí sería la única manera de que este año sea exitoso. El año pasado tuvimos la suerte de poder entrar a los play-offs, pero obviamente que no hay que conformarse solo con eso y hay que ir por más. Hace unos minutos se informó de que Kate Cowell dejó el campamento este de Estados Unidos. Hay un inminente fichaje para las chivas. Digo, más allá de eso, para los que no conocen y sobre todo a los que siguen a las chivas del Guadalajara, ¿cómo podrías describir a Kate Cowell, compañero tuyo? Y es un chico, bueno, muy joven, que tiene muchísimo futuro. Es un jugador muy explosivo, rápido, potente, tiene muy buena pegada y obviamente que, como decimos nosotros en Argentina, es un diamante en bruto porque, como dije recién, tiene muchísimo futuro por delante y es un grandísimo jugador. Y ahora, aquí pasando la palabra a los compañeros del estudio de Gol por Gol, no sé si Neptalí o Zinia tengan alguna pregunta. Es un día movidito aquí en el Día de Medios, los aburrimos ahí a los jugadores con preguntas y demás. Claro. Así es que, adelante, compañeros. A ver, Rodolfo, a mí me gustaría preguntarle a Cristian Espinosa qué podemos esperar de parte de él para esta nueva temporada o cómo se visualiza él para arrancar este torneo. No, me veo muy entusiasmado, la verdad, por este inicio. Obviamente que quisiera volver a repetir el gran año que tuve el año pasado, lo que fue la temporada pasada. Siempre trato de estar focalizado en las cosas que puedo mejorar y, bueno, de ahí ojalá que pueda ayudar al equipo lo más que pueda. Perfecto, Cristian. Un abrazo a la distancia. A ver, ahora que Cristiano Ronaldo está en la Liga de Arabia Saudita y Messi está en la MLS, siempre está esa comparación de competencias. Qué mejor que preguntarle a un protagonista, a alguien que está cada fin de semana en las canchas. ¿Cómo podrías explicarnos el nivel de competencia de la MLS? Tú que estás justamente desde 2019, ¿cuál ha sido ese crecimiento de la Liga en Estados Unidos? Y la verdad que el crecimiento fue impresionante. El nivel de jugadores que están viniendo, no solo jugadores de experiencia, sino también muchos jóvenes que vienen acá para poder competir, para poder dar el salto a Europa como muchos quieren. Yo creo que todo eso fue haciendo que la Liga se haga cada vez más competitiva, que tenga el nivel que tiene hoy en día. Mismo en competencias de Conca Champions se puede ver que los equipos de MLS llegan a las finales, compiten de igual a igual contra los equipos de México. Entonces, yo creo que tener ese tipo de competencia contra los grandes equipos de México, a la Liga lo ayuda y lo va a seguir ayudando porque en definitiva todos estamos acá para ganar, todos queremos ganar y bueno, qué mejor que tener las posibilidades de enfrentar a clubes mexicanos que son muy buenos y poder medirte contra ellos. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.